El inicio de la entrega de distintivos a los comercios que ya han cumplido con los protocolos de sanidad marcados por la fase cero de la reactivación económica en Jalisco. No se debe confundir con la falsa idea que circula en el imaginario de que ya se puede salir a la calle con normalidad, en paseos familiares, reuniones de amigos y visitas en familia a los tianguis o zonas comerciales, aun cuando se llegue el 1 de junio y culmine formalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia o comience la apertura escalonada de la vida productiva en el Estado. Así lo declaró el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, durante su charla semanal vía redes sociales con la ciudadanía, donde aprovechó para hacer un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para que se sigan acatando las medidas, como el quedarse en casa y seguir utilizando el cubrebocas ya como un aditamento que estará largo rato en la vida de las personas. Cada uno asumamos un ejercicio de responsabilidad personal para luego convertirla en colectivo, de todas las medidas de restricción sanitaria. A partir del 1 de junio no significa que las cosas cambiaron y desapareció mágicamente el coronavirus, sino que a partir del 1 de junio pasamos a una fase en la que se da oportunidad a la apertura gradual de ciertos giros, pero siempre y cuando nosotros asumamos la responsabilidad personal de cumplir con los protocolos sanitarios. Si pongo un ejemplo muy sencillo, el uso del cubrebocas es una medida de responsabilidad personal que debemos de tenerla ya, como se dice, que llega para quedarse. El presidente municipal, Ismael del Toro, informó que hasta el momento se han visitado más de 30.000 comercios y en 7.000 de estos ya se avanzó en la revisión de sus protocolos de sanidad para la posterior instalación de los distintivos que les den el aval de la reactivación económica de modo escalonado a partir del 1 de junio. Sin que esto signifique que ese día será la fecha para que todos salgan a las calles, mucho menos aquellos grupos de riesgos porque, de lo contrario, advirtió, se podrían incrementar los contagios y se tendría que retroceder a la adopción de medidas restrictivas. Señal informativa Celia Niño